Y también una mujer lesionada fue el saldo de otro accidente de tránsito entre un vehículo particular y una coaster de la Ruta 52 sobre el Paseo General Escalón. Las autoridades presumen que el conductor del sedán iba en estado de ebriedad. Distracción del conductor porque el vehículo estaba estacionado. Simplemente ahorita se maneja como distracción del conductor. El reporte de tránsito indica que en las últimas 24 horas se han registrado más de 20 percances viales con 69 personas lesionadas y 5 personas fallecidas.